¡Pues p*** me pegase! ¡Pues p***! ¡Pues p***! ¡Pues p***! ¡Ay! ¡Le sacaron el cesario! ¡Pues p***! ¡Movimiento enemigo! ¡Pues p***! ¡Pues p***! ¿Acaso donde suben ustedes las armas y toda la vuelta o que? ¡Pues p***! ¡Pues p***! ¡Que lorion! ¡Pues p***! ¡Eliminado! No, además, si estoy agitando de todas formas... ...como que radar terrestre Algo, si. Porque dice mapa de... ...4 jugadores ¡Pues p***! ¡Estoy recargando! Enfrente, enfrente Listo, listo Aquí también está la avena de proximidad, ¿no? Sí, sí, no escucho a nadie Uff, marica, que la arcanicotita Uy ¡Aaah! ¡Smarica, pero el mando es con el otro marido, ¿verdad? ¡Tío! ¡Aaah! ¡Parche rápido! ¡Aaah! ¡Joder, no! ¡No vas a sacar la cabeza! ¡Vas a pensar que tienes una esquina! ¡Aaah! ¡Joder, no me confundo con punto! ¡Joder, no me confundis! ¡Aaah! ¡Ah, carajo! Ahí viene por ese lado ¡Muy buenísimo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deja el trofe! ¡Deja el trofe! ¡Mmm! Tengo el mortero y no tengo mal Uy saqué el Vitor, saqué el Vitor A la espalda ¿Pero qué? Mucha granada Mucha granada No, 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 no Estaban todos sin el punto Estaban unos reas ahí Muertos Ah, uno detrás es yo Ah, no Muy buena Ah, eran dos ¿Qué es la puta? ¡No! ¡No! ¡Trimple! ¡Ay! ¡La pistada! ¡Muerto! ¡Muerte a la verga! ¡Caramos gracias a mi! ¿Por qué a mi me levantaban las balas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ni, no! ¡Ni, no! ¡Ni, no! ¡Ni, no! ¡Cuatro segundos ahí obtenidos y nueve muertes nomás! ¡No, no! ¡La última chica es una opción! ¡Así se inicia! 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 Capturo bravo, capturo bravo, capturo bravo Este es nada, man ¡Ahí, hijo de putas! Con las armas todas con los arreglar ¡Ese! ¡Todo esto! ¡Eh, Daniel! ¡Jajaja! ¡Con la escop puerta! ¡Ay, me he pelado! ¡Ay, me he pelado! ¡Ay, me he pelado! ¡Cuidado! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Ay, me he pelado! ¡AH, me he pelado! ¡Ay, me he pelado! ¡Ay, me he pelado! ¡Ya lo tenía muy pronto. ¡Y me he pelado! ¡Granada! ¡Muérvanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, me he pelado! ¡Cuidado, no puedo matar! ¡Ay, se es así! ¡Hay una batida! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Woo! ¡Ese es el ejecuta, hijo de puta! ¡No! ¡Pero río! ¡Pero río! ¡No voy a terminar de recargar! ¡Ay! Me estaban esperando que me asomara. ¡El enemigo tomó Charlie! ¡Pero en esta mierda yo creo que uno coge severo nivel! Para moverse rápido y toda la vuelta, ¿no? ¡Claro! ¿Por qué crees que somos tan buenos? ¿Y moverse aparte? ¡Jajajaja! No te sé sarcasmo. Creo que no me asentuvo bien. No te sé sarcasmo nada más. ¡Uy Dios! No puedo creer, lo quise jugando yo. ¡Oh my God! ¡Ese cara! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡Batido el... ¡Que cerca es tu! ¡Que vienes de mi! ¡Soy el otro! 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 ¡Ay! ¡Casi no tengo munición! ¡Justo detrás de ti! ¡Soy el otro! ¡Soy el otro! ¡Bitú! ¡Ahhh! ¡Bitú! ¡Bitú! ¡Esto es el mapa chiquito! ¡Ya estaba molesto, este es el mapa normal! ¡Bitú! ¡Cierra! tenemos un hooligan con nosotros me electrocuto y le mate jajajajaja aquí se me calla soy loco ost que verga caiganse dentro del punto un poco 2030 imponente con él si por qué si 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 ah está bien Estoy aguantando como los campeones ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Me electrocuto! ¡Bum! ¡Mere puto! ¡Morré a esas copetas! ¡Miré por acá! ¡Muerto! 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 ¡Ay! ¡Me mató la mierda! Me tapó Se cayó directito a matar a él Ya le gustó la matanza ¡Muerto! 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 Slurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur no va mal ahhh no 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 ay ahí me van a hacer el aire ay cash buena buena esa hermano Muy grande Muy grande Una Una Y una Una Ay madre, esa madre da plata no No la plata no No la nada Es la madre Ay madre Estaba encargando Tengo miedo No temas No temas bebé No temas bebé Roto UAB hostil en el área UAB hostil en el área Voy a ser Marta Buenísima Me fui de dos acá en B Asegurando objetivo alfa No Cuidado también ¿Quién está viendo a Messi? Cuarta Jajajaj Me van Me van recargando Me van Muere Don No No Yo Ya Escuela Bien Comen En Se Es Muere play Ay Me Ah, fue punta, me quedo, la cegana, tanto fatal de las isilas Vamos a ver, no hay que dejar Vamos a seguir Ojo que tiraron esa mierda de flote